¡Bueno gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de StarCraft 2. Señoritos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien, la verdad. Hoy tenemos una partida entre Rogue, que lo tenemos en la parte superior derecha, mientras que tenemos a Dark como Zerg en la parte inferior izquierda. Señores y señores, vamos a ver a dos Zerg, probablemente dos de los Zerg con más talento en la historia del juego. O sea, estamos viendo ahora mismo a dos jugadores que, bueno, Rogue directamente es el jugador Zerg que más dinero ha ganado en la historia, ¿vale? Y Dark es el penúltimo campeón del mundial de StarCraft 2. O sea, quiero decir, estamos ante los... ¿What? ¡Uh, mamá! Tenemos un 12 pool con pincho ruso. ¿Esto qué es, tío? No sé qué es esto. No sé qué estamos viendo, pero bueno, esta partida de momento empieza bien, señores. Vamos a... ¿What? Se van todos los trabajadores directamente al pool, ¿eh? Tenemos un ataque de Zerling y trabajadores, señores. Bueno, pues vamos a empezar. Directamente tenemos aquí los tres obreros. Se los está viendo perfectamente Rogue con ese super amo. Ese super amo lo ve absolutamente todo. Va a tener que pensar incluso a lo mejor en cancelar la base. Tiene que volver con no sé con qué, no sé qué va a hacer, no sé cuál es la reacción correcta en este caso. Tenemos la pool muy expuesta directamente ahí en la zona centro. Empiezan a llegar los pinchos. Fijaros, rodean la pool. Rodean la pool, señores. Es una declaración de intenciones. Se llegan ya directamente. Están empezando a salir también Zerling por parte del jugador rojo. El jugador rojo tiene una base más, así que tiene más larva. Tiene ya la pool directamente. Está siendo una queen. También está saliendo obreros. Y mucho cuidado. Fijaros, tiene que ganar tiempo. Tiene que ganar tiempo. Ambos jugadores ganan tiempo. Uno para que salgan los pinchos. Y el otro para que salgan los Zerling. Vamos a ver que esta batalla, señores, la batalla por la Tierra Media ha llegado. Compañeros, batalla de dioses de Zanganos y Zerling, señores. Lo más primitivo posible. Fijaros cómo se para a los obreros Rogue para intentar llevarse algún pincho. Pero no lo va a conseguir. Los pinchos van a salir. Los pinchos sanen. Esa pool está sentenciada, señores. Esa pool está sentenciada. Se va a morir muy rápidamente. Esta situación es compleja, amigos. Vamos a ver si Rogue consigue defenderse. Porque Dark es muy sucio en esta partida. Ha sido un jugador muy, pero que muy sucio. Mucho cuidado porque rodea a la queen. La queen se muere. La queen se murió. La queen se murió. El pincho está yéndose directamente a la expansión natural. Y mucho cuidadito, damas y caballeros, porque no sé qué va a pasar aquí. No sé qué va a pasar aquí. De momento, la pool, como veis, va a estar muriendo. Si no, no tienen ninguno de los dos. Prácticamente banco. Va a tener que aprovechar los chungalín, yo creo, del... No los aprovecha. No los aprovecha. Y damas y caballeros se va al contraataque. Realmente, ahora mismo Rogue. Tenemos a un Zerg corriendo al contraataque. Son seis Zerling los que tiene directamente para defenderse el jugador azul. Llegan de unos cuantos Zerling del jugador... Del jugador rojo junto con los obreros. Y bueno, señores, mucho cuidado, porque mirad la cantidad de obreros que hay directamente aquí disponibles ya. Esos Zerling se mueren. Esos Zerling se mueren. Llegan los trabajadores también del jugador azul. Esto es una batalla de trabajadores, señores. Cuatro minutos. Batalla de obreros. ¿Pero qué es esto? Señores, ¿qué es esto? Esto es un torneo profesional dentro de los dos mejores jugadores de la historia de Starcraft 2 de la raza Zer. Y fijaros lo que estamos viendo. ¿Qué es esto, tío? ¿Se va a llevar la base? Esta no hay quien la defienda tampoco. Bueno, señores. Esta situación es imposible ya. Si le rompe esta base... Si le rompe esta base... El jugador rojo se está autoatacando. No lo entiendo. ¿Qué coño está pasando aquí? No entiendo qué está pasando. Ah, vale, vale. Joder, era un misclick, supongo. Pero se acabó... Se estaba autodisparando. Bueno, ahora mismo, tío. Tienen muy pocas cosas que hacer y aún así están cometiendo fallos por el estrés. Dios, no sé. Dios, ya decía yo. Alguien me... Me han pasado esta partida y me han dicho... Pon, tienes que verla. No te voy a decir nada. Reacciona tú. Y yo estoy reaccionando y no entiendo absolutamente nada. Tenemos aquí un pincho rush. Bastante interesante. Va a caer directamente, va a caer directamente, va a caer directamente esa base ya. No tienen mineral ninguno de los jugadores. Esa base está sentenciada ya para morir. Y tenemos el baile, señores. Un baile aquí de obreros. Esto es histórico. Esto es histórico. Me refiero, esto nunca lo vemos en el canal. Prácticamente, este tipo de circunstancias. Es que no están minando. Ninguno de los dos jugadores mina. Lo que significa que tenemos situación de empate. Podría ser una situación de un empate. Si nadie mina durante un tiempo, el propio juego te manda un aviso a los jugadores. A mí me ha pasado... Me pasó una vez en el ladder. Y bueno, aquí llegan el conflicto, señores. Aquí llega el conflicto. Se están empezando a pegar. Vamos a ver quién gana aquí en la batalla. Se están pegando absolutamente con todo. Y esto va a quedar súper igualado. Oh, Dios mío. Darker no ha reconstruido su base. Y fijaros. Quedan un poquito más de tropas por parte del jugador azul. Minuto 6. 10 de partida. Tenemos una Queen de Rogue que ha conseguido salvarse. Mucho cuidado porque ese pincho podría incluso morirse. Pero no tienen mineral para construir una base. Y el jugador rojo no puede ir a minar. ¿Realmente no puede ir a minar? A su base principal porque hay tres pinchos puestos en la puerta. Bueno, bueno. ¿Esto qué está pasando, tío? ¿Esto es empate, no? O sea, ¿qué estamos viendo? No sé qué estamos viendo. No entiendo nada. Esto es un empate. Esto es empate. Esto no hay quien gane. Esta partida no se puede ganar. Esta partida no es ganable. Me refiero. Vamos a ver. Ah, los edificios de Rogue. Claro. Rogue podría perder esa hatch. Y podría perder el Vespeno. Pero Rogue tiene justo 25 de mineral para construir un Vespeno. Tiene justo 25 de mineral para construir un Vespeno. O sea, le puede caer ese Vespeno y la base. Y aún así tener mineral para hacer otro y protegerlo con la Queen o con lo que haga falta. De momento tenemos a Dark. Tampoco va a perder Dark porque los pinchos se consideran edificios. Esos pinchos ya tampoco hay quien los mate. La Pool podría morir, pero esos pinchos no hay quien los mate. Lo cual significa que Dark ahora mismo ya tiene asegurado el empate. ¿Vale? En estos momentos. Minuto 7. Asegurado el empate de Dark. ¿Por qué? Porque... Oh, mamá. A ver, a ver. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Vale, sabe lo que está pasando. Lo que pasa es que esa Queen poco a poco se está recuperando la vida. Eso es algo muy malo para el jugador azul. Ojito, que se podría morir. Uh, se le ha jugado demasiado. Se le ha jugado demasiado Dark y ha perdido ahí un Zerling. Más trabajadores están perdiendo. Más trabajadores, ojito. Está empezando a hacer transfuse de vida a sus propios trabajadores. Esto ya es una cosa increíble. Estas cosas no pasan nunca, señores. Estamos ante una situación totalmente extraordinaria. Espero que la disfruten porque es algo totalmente, ya os digo... Es algo raro. Minuto 8. Pero también es muy divertido de ver esto, ¿no? De vez en cuando. A mí me parece... No sé qué va a pasar y me parece flipante. Bueno, yo supongo... Vamos a ver. No sé, tíos. No entiendo. O sea, aún tiene que decidir el jugador rojo dónde va a plantar el Vespeno. Bueno, la única opción que tiene realmente Dark... Ah, va a plantar el Vespeno aquí abajo. No entiendo. Ah, para estar lejos de los pinchos, ¿no? A lo mejor. Pero los pinchos no se pueden poner si no está dentro del creep. No entiendo, tío. Efectivamente. Bueno, podría utilizar... No, no, tampoco. Es que no tiene mineral. No tiene Dark mineral para absolutamente nada. No tiene mineral para absolutamente nada. Bueno, tenemos ahí la Queen de Rogue que está esperando en su momento. Y, bueno, tiene que hacer un poquito de split ahora mismo Dark para saber... De hecho, el supli de Rogue es favorable. Tiene tres obreros y dos Zerlin. Tíos, creo que esto va a ser... Es que no sé cómo le van... Bueno, aquí se llega... Bueno, claro, claro que no. Aquí llegan directamente al combate. Tiene una unidad más el jugador rojo, pero es un trabajador más. Mientras que el jugador azul tiene más trabajadores. Oh, mamá. Un obrero contra un Zerlin y un obrero, señores. Pero el Zerlin no tiene prácticamente vida. Aquí es lucha a muerte con cuchillos. Lucha a muerte con cuchillos, señores. Fijaros cómo persigue directamente. Tiene que llegar la Queen. La Queen tiene que volver. La Queen está volviendo. La Queen está volviendo porque tiene que proteger este Vespeno. Si estas dos unidades acaban con este zángano, podría ser GG, ¿eh? Lo único que le queda con vida realmente a Rogue es este gas. Ahora mismo el zángano de Rogue tiene que ganar tiempo para que esta Queen llegue, que está llegando poco a poco. Mientras tanto, fijaros que esta base aún no ha caído. Pero en cuanto este Vespeno muera, los pinchos se van a poner aquí y esta base va a ser eliminada. La cuestión es que este gas tiene que caer. Si este gas cae, realmente lo puede conseguir Dark. Pero es que la Queen está llegando. La Queen viene para salvarnos a todos. Uh, le queda poca vida ya, ¿eh? Acaba de curar directamente el zángano para volver al combate. Señores, acaba de volver a curar el zángano y ya llega la Queen. Dark lo sabe. Está bailando, está intentando, señores. Lo intenta por todos los medios. Minuto 10, minuto 11 de partidas. Esto es una cosa increíble. Precura directamente al Vespeno. Y señoras y señores, con esta Queen aquí, esto es prácticamente jaquemate. Mira, mira, Dark está escribiendo en el chat. Están con puntos suspensivos porque esto es un empate, señores. Esto es empate. O sea, no puede ganar el uno ni el otro porque estos pinchos son indestructibles para una Queen. Y un zángano. Mientras que lo mismo pasa del revés. Este Zerling y este trabajador. Sí, sí, van a quedar. Esto queda en empate, señores. Amigos, esto quedó en empate. Señores, tenemos un empate en StarCraft 2. Estas cosas pasan a veces, muy de vez en cuando. Yo os digo, seguro a lo mejor a alguno de vosotros os ha pasado en el ladder. Y es muy, muy, muy curioso. Muy curioso. Se tienen que dar unas circunstancias muy concretas para que esta cosa ocurra. No sé, de cada mil partidas pasará una vez o menos, o no sé. Pero bueno, aquí hemos tenido un empate de dos jugadores profesionales. De los dos mejores jugadores que hay en la historia de StarCraft 2. Junto con Serral, junto con otros, ¿no? Pero bueno, dos jugadores del más alto nivel han tenido que llegar al empate. Es algo maravilloso. Y nada, tíos. Me gustaría saber si os ha pasado a vosotros esto en el ladder alguna vez. Decírmelo ahí en la caja de comentarios. Y si... Y no sé. ¿Qué os ha parecido la partida? Espero que os haya gustado mucho, señores. Venga, amigos. Nos vemos. Fuerza y honor a todos. Y hasta mañana. Bueno, no. Perdón. Hasta esta noche, tarde noche, que hay directo aquí. Adiós. VIVR, 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 VIVR. Gracias por ver el video.